Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles 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 El Señor está en este lugar 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar 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 para librar, para lograr, para romper toda obra de maldad, para sacar, para librar mi alma. Para sacar, para lograr, para romper toda obra de maldad, para sacar, para librar mi alma. ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡Está aquí! Amén. Se pueden sentar, por favor. Bienvenidos a este bendito domingo. El domingo en donde Dios sigue actuando, en donde Dios nos sigue pidiendo que nos resucitamos. Nos resucitamos día tras día, y para reconocer cómo es que la obra de su amor, la obra de su presencia, nos invita a levantarnos. Sobreviendo a Alejandro Escoto, su humilde servidor, que con mucha pasión, mucha alegría, mucho gozo, invito a que la gente salga de esas sombras, esas sombras que a menudo nos causa tristeza, duda, temor. Esas sombras que a veces pregunta, ¿será que hay un propósito para mí? Y entrar en esa bella luz que Dios nos ha dado, para proclamar ante el mundo, ante las comunidades, que Dios existe en nosotros. Y aquí en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana Los Ángeles, en donde experimentamos con la gracia y el amor de Dios. En donde toda persona es invitada a buscar ese amor, especialmente personas de ambiente, sus familiares y amistades. En donde ofrecemos las oportunidades de alabar a Dios, educarnos sobre nuestro propósito, socializar con personas de la misma mente, propósito de sanar el mundo, empezando con nosotros. Y sanar nuestras dolencias para que podamos ser un ejemplo para alguien más. Y aprender sobre nuestros intereses en este mundo. En donde Dios será glorificado a través de nuestra gran diversidad y unidad. En donde el amor inclusivo, el amor liberador de Dios se mostrará con nuestras obras. Amén. Amén. Se va a pasar el tableta de registración. Regístrense, por favor. Recuerden que hay una caja allí, que si dicen hablar conmigo, la pueden marcar. Yo les voy a pedir, no esperen que yo les llame. En el boletín van a encontrar mi propio número, mi propio celular. Llámame. Mándame texto. Mi correo electrónico está en el boletín. Mándeme un e-mail o un mensaje en Facebook. Y así para que podamos seguir la comunicación y la relación que Dios ha establecido entre nosotros. Más recuerden que a veces me toma un tiempo para regresar la llamada. Sean pacientes conmigo. Tengan misericordia, por favor. Sus oraciones son tan importantes. En unos momentos vamos a cantar el Padre Nuestro. Después del Salmo. Y es una oportunidad perfecta para escribir nuestras peticiones. Yo sé que cada persona aquí tiene alguien en mente. Alguien a quien tú deseas orar. Quizás por ti, por alguien más. O Dios se ha actuado en tu vida. Las bendiciones se han manifestado. Den gracias a Dios. Escríbenlo. Para que así yo los puedo levantar en voz alta. Porque cuando dos o más piden en nombre de Cristo Jesús, algo poderoso sucede tanto en tu cuerpo corporal como en tu cuerpo espiritual y como el cuerpo de la comunidad, la nación y el mundo que estamos viviendo. Y seguimos con el Salmo responsorial y luego el Padre Nuestro. Muy buenas tardes. Si me pueden seguir con el Salmo, por favor. Salmo responsorial y luego el Padre Nuestro. Todos. Todos. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Todos. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Todos. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Todos. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Todos. En paz. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, oh Dios, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Todos. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. Por favor, de pie y unidos en un mismo espíritu, cantemos la oración que el Señor nos enseñó. Si se sienten cómodos, se pueden tomar de las manos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen de comer. Santificado sea tu nombre. Que el mundo se entere, de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros. Que bien lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad. Y se quede la basura. La violencia, la mentira, hasta desaparecer. Así la tierra como en el cielo. Y que la naturaleza, se reparte entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas. Solo tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a sabernos perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Permítas que se enferguen. No bonito lo cristiano en el amor del corazón. Libranos del mal. 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 Escúchanos Señor. Libranos Señor. Entre nosotros está su Dios. Sabemos que por el amor que tú has experimentado en nosotros. Sabemos por la misericordia que tú has compartido. Y por la bondad que tú mismo has entregado Sabemos, oh Dios, que tu presencia está aquí entre nosotros En la multitud de bendiciones que se expresan Y sobre todo, la guía constante que tú nos das Por medio de tu amado, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, Cristo Jesús Sabemos, oh Dios, que tú, la fuente de amor y luz inagotable Brilla sobre nosotros Tú mismo nos sumerges en esa dulce agua viva Tú mismo nos pides que compartimos el pan vivo Pan de cada día Para que nadie se quede sin tu presencia Por eso, oh Dios, sabemos que cuando podemos dar Es posible, también recibí También sabemos que tu propio Espíritu Santo Es lo que nos da la fortaleza Para seguir adelante caminando En la fortaleza que tú nos das Cuando estamos experimentando estos momentos débiles Estos momentos que nos ponen a la prueba Estos momentos que nos ponen a dudar y temer Si tu presencia en verdad está con nosotros Ayúdanos, oh Dios, seguir adelante Seguir sin duda alguna Que tú, estando con nosotros Nada nos va a faltar Y por eso, oh Dios, pedimos en el nombre de tu Hijo amado Nuestro Señor, nuestro Salvador Tú, que cuando pedimos con fe Tú nos concedes lo que estamos pidiendo Por eso, oh Dios, sigamos pidiendo por los quienes que buscan trabajo Seguimos pidiendo por los más necesitados entre nosotros Seguimos pidiendo por los desamparados Seguimos pidiendo sanación por los enfermos Y luz para los incrédulos Seguimos pidiendo, oh Dios, por los quienes buscan entendimiento de tu palabra viva Y aún en el día de hoy Que personas siguen construyendo muros Hay personas que siguen usando tu palabra Para construir odio y separación En vez de armonía y unidad Por eso, oh Dios, te invocamos Por eso, oh Dios, te necesitamos Por eso, oh Dios, pedimos que tu luz brilla sobre nosotros Para que podamos no enfocarnos en la pérdida de la tumba vacía Pero en la luz que brilla de esta tumba Para darnos reconocer que Cristo Jesús no se mantiene allí Se mantiene entre nosotros Por eso, oh Dios, seguimos pidiendo Por los quienes están arreglando su estado inmigratorio Por nuestra hermana Lourdes Que recibió noticia que tiene que regresar a su país por 10 años Para seguir, a final de cuentas, separar su familia Pedimos, oh Dios, que toda persona que ha estado sujeto a la deportación Puede encontrar la unidad a través de tu presencia amorosa También pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo En medio de la vanidad de los seres humanos Que tu Espíritu Santo inspire a los gobernantes de este país Y de todo el mundo Para que actúen justamente a lo referente a la legislación migratoria Ayúdanos a confiar en ti Sabiendo que algo está sucediendo Que tu estás trabajando Aun cuando lo que está a nuestro alrededor Expresa otras buenas Sabemos, oh Dios, que tu estás en medio del caos Sabemos, oh Dios, que tu estás en medio de la tristeza Sabemos, oh Dios, que tu estás en medio de los momentos difíciles Porque sabemos que tu estás presente Y por eso, oh Dios, pedimos Que la paz que tu viniste a entregarnos Sea la paz que aviva en nosotros Paz a ustedes, proclamaste Cristo Jesús Paz a ustedes, sobre todo, que dominen nosotros Para que esa paz llegue a todos los rincones del mundo Que ese Espíritu Santo Que tu viniste a entregarnos Ese mismo Espíritu que traiga fin a la guerra Que traiga fin al desacuerdo Que traiga fin a la violencia Que traiga fin al abuso Eres tú, oh Dios Eres tú que tienes la capacidad De permitir que la paz aviva en nosotros Para que esa paz domine en nuestras parejas Nuestras familias En los niños Y en los ancianos Toda persona que vive con esa inquietud Sea tú que caiga sobre él y ella Y para que domine la paz Ayúdanos, oh Dios Sea tú que nos transformes Sea tú que nos desnudes de la vanidad humana Toda hermana Toda soberbia Toda lujuria Toda avaricia Todo Sentido perezoso Toda inquietud Desnúdanos Para resucitar de nuevo en ti Y para reconocer que cuando estamos en armonía contigo Y con nuestros hermanos y hermanas Este mundo va a ser renovado Y por eso, oh Dios Pedimos en el nombre de Cristo Jesús Por el eterno descanso Del hermano Sergio Rangel Castillo Y por un año más de vida Por él Gracias, Gerardo Señor, te pido que ilumines Y guíes y proteges a mi familia A mi pareja Dios, te pido piedad y misericordia Para toda la humanidad Y que tu amor nos cubre A todos los hijos Hijas tuyas Te doy gracias por mis bendiciones Y pido por la paz en el mundo Por los enfermos del alma y cuerpo Bendiciones, Señor Y sánalos Tú eres el doctor de los doctores Pedimos también, oh Dios Por eso, joven que está experimentando Drogas y batallando Él pudo sobrevivir Sobrevivirla una vez Y aunque recayó una segunda vez Sabemos que la fortaleza en él es Eres tú, oh Dios Y pedimos por este mundo Por los quienes viven en Siria Por los quienes están afectados De la violencia Y la guerra Eres tú, oh Dios Que puede caer sobre nosotros Sumérgenos En tu paz Ilumínanos, oh Dios Ilumina nuestros corazones Y mentes Para que ayudarnos Enfocarnos en En Jesús En tu Hijo Y para que Sea Él Que nos guíe Hasta la culminación De trabajo Que Él nos ha encomendado Porque sabemos Que la sabiduría Que nosotros necesitamos Solamente viene de ti Todo esto lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Con el poder del Espíritu Santo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Para siempre Amén 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 Amén. Primera lectura. Tenemos ante Dios un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Mi nombre es Mario. La primera lectura viene de la primera carta de San Juan. Hijos e hijas míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante Dios un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo. Palabra de Dios. El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo. El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo. Mi nombre es Lulú Madrid, y la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Glorificada a Dios, porque su misericordia. Glorificada a Dios, porque su misericordia. Glorificada a Dios, porque su misericordia. Es para siempre, amén. Es para siempre, amén. Es para siempre, amén. En aquel tiempo, los discípulos contaron lo que les había pasado en el camino de Maus, y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en medio de ellos, y saludó diciendo, Paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensaban que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Al decir esto, les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿Tienen algo aquí de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo, Lo que ha pasado es aquello que les anuncié cuando todavía estaba con ustedes, que había de cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y los santos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciaran a todas las naciones y que se vuelvan a Dios, para que les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Hermanos, hermanas, palabra de Dios. ¡Gloria, gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria, gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria, gloria a ti, Señor Jesús! Por el camino de Maús. ¡Gloria, gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria, gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gracias! 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 ¿Alguien allá afuera que necesita una respuesta que Dios lo ama tal como es? ¡Gracias! Ella o él. ¿Alguien aquí celebrando cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños la semana pasada, cumpleaños la semana que viene? ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie por aquí. So, alright. Vamos a pasar esa y antes de la paz, lo voy a repetir una vez más, creo, antes de que termine el servicio. Nuestra iglesia está participando en el programa de santuario. Muchos de ustedes saben que California se ha instituido como un estado santuario. Aunque el número 45, no me atrevo a decir su nombre, quizás lo despierto. El presidente número 45 está en contra de todo eso y cualquier otro estado, ¿verdad? Entonces, al final del servicio, ya cuando termine el servicio, vamos a tener un video, los cinco minutos de un documental sobre el santuario. Entonces, si quieren saber un poco más de lo que nosotros vamos a hacer como iglesia, recuerden también que cuando se trata de santuario, hay varias maneras de ser iglesia santuario. Una es, obviamente, tomar a alguien y que vivan en la iglesia, pero también podemos ser un santuario virtual. Es decir, poner información en el sitio de web, en el sitio de Facebook, de Twitter, de Instagram. También educar a la gente, educar a los pueblos sobre la responsabilidad que tenemos. Eso puede incluir dar las tarjetas rojas. ¿Qué pasa si eres detenido? ¿Qué haces si hay un reten? Son cosas así, son cosas muy importantes para la comunidad. El video se enseñó al servicio de las 9 y 11. En mi opinión, es más para ellos que para nosotros. Pero la realidad es que muchas veces nosotros vivimos la vida tan calmada como nada va a suceder. Y luego, de repente, alguien que conocemos es deportado. ¿Verdad? So, pienso que es muy importante que nosotros nos educamos sobre la realidad que estamos viviendo. So, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Compartimos el paz de Dios. La 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 paz, la paz a ustedes, la paz a ustedes. La paz es algo potente, ¿verdad? Todos sabemos que es vivir tranquilamente en ese estado de paz. Y es lo que todos anhelamos. Anhelamos vivir tranquilamente, anhelamos vivir en ese estado que todo va a estar bien, ¿verdad? Bueno, oremos por favor. Qué grande eres, oh Dios. Qué grande que tu misma presencia de ser sobre nosotros, tu misma presencia nos rodee y está entre nosotros. Esa misma presencia que nos ayuda a reconocer que la paz que tú nos das es la paz que está entre nosotros. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder de Espíritu Santo, yo pido que tocan los señores. Que se disminuye lo que no es de ti. Para que nos vamos a dar cuenta que tú habitas en cada rostro, en cada vida, en cada aspecto de tu creación. Y que nos vamos a enfocar en ti. Toca nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios y bocas, para que tus ojos vean tu belleza que nos rodea. Para poder escuchar en tu claridad. Y para poder proclamar tu palabra sin duda, sin temor a ti. Toca mi corazón. Toca mi corazón. Toca mi presencia. Y aunque yo tengo palabras escritas, oh Dios, sea tú que escribes tus propias palabras en mi corazón. Y que esas palabras resalten de mi boca. Que tu Espíritu Santo te siente sobre nosotros. Para darnos cuenta que tú mismo estás entre nosotros para edificarnos nuestra paz y deborida. Y todo para la edificación de tu pueblo. Y el pueblo dice, amén. Amén. Que chévere será la vida si podemos escoger solo los momentos bonitos. ¿Verdad? Que chévere si a pesar de los momentos difíciles, podemos tomar un borrador y eliminar esos momentos que nos recuerdan del sufrimiento y dolor. Que bonito puede ser si uno puede escoger estas situaciones. Y la verdad que a veces la vida nos da una mezcla de experiencias muy diferentes a lo que hemos pedido. La vida viene con sus sorpresas. Surpresas. Y aun cuando tenemos un sentido de lo que nos espera, la realidad es que la vida viene con sus modificaciones, sus transiciones y sus alteraciones. Alguien decide ir a regresar a la escuela y de repente alguien se enferma entre la familia. Alguien está programando su jubilación y de repente dicen que se tiene que ir. Quizás una jovencita quiere regresar para terminar su diploma de high school y sale para salir. Cosas suceden en la vida que nos sacan nunca. Bastante cambio para quitarnos un poco, sino mucho la paz. Hace casi 15 años, yo trabajé en UCLA por casi 20 años. Era 20 años que yo trabajé. En los últimos años estaba trabajando directamente con la directora para reemplazarla con la sella y la publicidad. Entonces estaban ahí entrenando, ¿verdad? Y un día llegué al trabajo y siempre la consultoría de la gente, hola Alex, ¿cómo estás? Hola Alex, feliz día, hola Alex, feliz día. Así como soy yo, así siempre era, ¿verdad? Pero este día nadie dijo nada. Todos muy quietos. Y yo entré, ok, todos ahí como me miraban con pena. Yo dije, ¿alguien murió o qué? Yo me sentí, abrí mi correo electrónico para estar en lo reciente, en lo que estaba pasando en la oficina. Y ahí lo miré. Y sentí que un balde de agua fría se me cayó encima. Sentí que parte de mí fue sacado, golpeado, arrastrado. Y de repente un jovencito, en aquel entonces yo tengo años, en aquel entonces tenía como mis cuarenta, treinta y algo años, ¿verdad? Y ese jovencito tenía veinte y algo años. Y aparece y me dice, Alex, ¿cómo lo siento? Y yo le dije, felicidad de ser tu nuevo puesto de directo de la iglesia. ¡Qué gran golpe! Pero entre todo eso, yo siempre tenía esa ilusión de enfocarme en la iglesia. Yo ya estaba involucrado en la iglesia. A este punto yo ya había tomado el puesto de pastor de la conla hispana. Entonces, parte de mí quiso dejar ese trabajo, que pagaba muy bien. Aún en el puesto que yo tenía, que no era director, pagaba muy bien. Y poco después de que dieron el puesto de director para alguien más, dejé ese trabajo para enfocarme en una nueva vocación. Y yo le estaba hablando con un jovencito, tiene como veinte y algo años, el otro día, era el martes. Y allí yo le decía que yo trabajaba para UCLA y todo. Y yo le dije, sí, en aquel entonces hacía mucho dinero. Mi teuda también estaba grande en aquel entonces. Más que hace, más gasta uno, ¿verdad? Y me dice él, pero ahora estás más rico que antes. Y yo le dije, estoy independientemente rico. No se expresa en mi cuenta de bancaria, pero se expresa en mi corazón. Y dice él, amén. Y a veces estos cambios nos sacan de onda, porque siempre vamos a encontrar momentos en la vida que nos inquietan. Y creen, aunque yo quise salir de ese trabajo, yo tomé un paso de fe. Y lo que me esperaba, yo estaba inquieto. Había un momento en donde Ramiro llegaba y yo estaba llorando, porque de un momento a otro yo dejé ese trabajo. Más bien para los que no lo saben, yo iba, yo iba a renunciar de trabajo, pero ellos me despedieron. Y al despedirme, era Leo, al despedirme yo califique para una reanumeración y muchas otras cosas que fue una gran bendición de Dios. Y yo pude vivir dos años sin un sueldo. Y aún así, yo estaba llorando porque sentí una gran pérdida. Me enfoqué más en la pérdida que en la promesa que Dios tenía para mí. Y rara la vez que nuestra vida y el mundo coinciden para darnos el sentido de esa paz y tranquilidad. Si la vida está bien, algo en el mundo está mal. Y si el mundo está bien, algo en nuestra vida está mal. Rara la vez están coincidos y están trabajando para nuestro bien. Y es en este momento cuando algo que está bien, cuando debemos estar atentos y alertos. Cuando nos damos ese lujo, bueno, la vida está bien, estoy bien, perfecto. De repente, caos. Rara. Yo no iba a decir esto, pero lo voy a compartir porque se lo había compartido con este Martín. Tenía que componer mi casa. Más de eso, yo, durante la pasión, era mucho estrés para mí. Muchos de ustedes ya lo saben. Era mucho estrés para mí. Y en vez de pagar unas cuentas, pagué otras. Entonces, la cuenta que yo pagué ya tiene un crédito de no sé cuánto. Pero la que tenía que pagar, bueno, yo ya tenía que pagar todas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, la iglesia estaba tomando cuenta de las horas que yo estaba trabajando. Y yo, no, porque yo trabajo de más, pero yo no pongo esas horas en mi casa. Y ellos me dijeron, Alex, tú has trabajado mucho. Me dieron dos cheques. Uno, casi al centavo del costo de que me va para componer el carro. Y el otro, para cumplir la cuenta que se me olvidó, que no, que yo no pongo. Un ejemplo. Un ejemplo en el mundo material de cómo es que Dios trabaja. Imagínate, si Dios trabaja en el mundo material, ¿cómo va a trabajar en el mundo espiritual? ¿Cómo es que te va a bañar en abundancia cuando tú permites que Dios actúe en tu vida? So, en esos momentos, cuando todo está bien, en todos los sentidos, es cuando debemos de tener esa precaución. Estar atentos. Pues, si la vida fuera tan simple como poder ordenarla a nuestra manera, pues, lamentablemente, así nos sucede. Los cambios que experimentamos nos llevan a vivir hacia abajo. Esa es la realidad. Y el sentimiento que estamos viviendo y que vivimos se expresó en el Evangelio del día de hoy. Porque todos hemos vivido lo que estamos experimentando los discípulos. El sentimiento de nuestros sueños derrotados. Planes hechos y desechos. Nuestro futuro inseguro. Y el Evangelio de hoy empieza cuando esos dos discípulos encaminó a Emmaón regresa. La historia estaba en la canción que apenas acabamos de cantar. Regresan a Jerusalén con unos discípulos temerosos. En luto. Algunos de ellos frustrados. Sus sueños fueron sepultados con Jesús. Y aún cuando las mujeres vieron a Jesús, no lo creyeron. Bueno, las mujeres no tenían palabra, ni voto, ni voz en aquel entonces. ¿Por qué vamos a creer en las mujeres? Pero estos dos discípulos que estaban huyendo, regresando a su casa porque ya no había esperanza, regresaron a Jerusalén para apuntar. Y mientras estaban contando cómo es que reconocieron a Jesús a partir del pan, aparece Jesús entre ellos sorprendiéndolos. Bueno, Jesús tenía el hábito de sorprender, de sorprender a sus discípulos. Porque los discípulos siempre estaban distraídos, no estaban intocados en Jesús. Apareciéndose, proclama tres palabras, signos. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Palabras potentes, poderosas y milagrosas. Y ese es un recuerdo que en momentos de intranquilidad, yo siempre envía a Jesús para estableciernos. La cosa es que nos distraemos y no nos damos cuenta que Jesús está ahí. Los discípulos habían perdido su enfoque en Jesús y eso es razón suficiente de dudar en él. Créeme, cuando yo llegué a la casa después de componer mi carro, la cual tomó dos días, no sé qué bueno es que tenemos un carrito viejo en la casa, le dije a mi amigo, tenemos que pagar 700 dólares para componer mi carro. Primeramente, el golpe, porque no lo tenía. Pero ahí yo dije, ¿por qué me voy a preocupar? Si Dios me ha traído a este punto, me ha ayudado desde este momento, ¿tú crees que me va a abandonar en pensando hoy? No. Estaba ahí cuando murió mi mamá. Estaba ahí cuando murió mi papá. Estaba ahí cuando me enfermé y cuando me hospitalicé. Estaba ahí cuando las personas a mi alrededor murieron. ¿Tú crees que Dios nos va a dejar en momentos de crisis? No. Y si nos mantenemos enfocados en Jesús, ¿creen que la promesa en Jesús sigue presente cuando y solamente cuando la fe en Cristo se mantiene en Cristo? Y aunque ellos sintieron que los sueños que tenían se enfocaron con Jesús, reconocemos que con la resurrección de Jesús, Dios nos recuerda que mientras colocamos nuestra fe en Cristo, Él colocará su fortaleza enfrente, detrás y dentro de nosotros. Se oye como un poco de ilusión porque alguien que no tiene el hábito de asistir a la iglesia o que no tiene el hábito de tener esta fe no lo va a entender. Es algo sobrenatural, es algo sobrenatural, porque la fe en Cristo toma mucho esfuerzo, creer en algo potente que tú no puedes ver, pero sí no puedes sentir. Esa es la pretensa, ese es el poder de Cristo en tu vida. Porque creenme que el mundo está lleno de valles asombrosos y montañas altas de esperanza y todos hemos pasado por esos valles que nos hacen dudar y temer. Y cuando dudamos y tememos, el hábito es huir. Eso es lo que están haciendo los discípulos, estamos huyendo emocionalmente, espiritualmente. Cuando uno huye, uno quiere recaer en su hábito, en su patrón de fortuna, lo que es conocido. Jesús nos invita, sal de ahí. No seas la misma persona que fuiste hasta ayer, sal de ahí y sea una nueva persona. Esto que fuimos no es ejemplo de una fe valiente, porque les aseguro que una duda que no tiene respuesta es una duda que produce seguidores y seguidores. La duda que nos hace las preguntas con respuestas claras es la que nos hace crecer y madurar. Pero ahí no termina, porque el Evangelio nos dice que después de que apareció, el gozo, el mismo gozo les hizo dudar. En otras palabras, en otras palabras, demasiado bueno para ser cierto. ¿Quién aquí ha vivido eso? Demasiado bueno para ser cierto. To good to be true. Y uno lo niega. Uno no se da la bendición de recibir, porque creen que para muchos Dios es muy bueno para ser cierto. Y esa es la paz que Jesús nos da. La paz nos permite perdonarnos por haber quedado. Es la paz que nos permite perdonar al hermano y hermana por haber quedado. Es la paz que nos ayuda a reconocer esto va a estar bien, porque tengo un abogado, un controlador, tengo una presencia amorosa que me va a ayudar a seguir adelante. Quizás estamos sufriendo, quizás estamos batallando, pero la victoria ya se ganó. Y no es simplemente suficiente para proclamar que la victoria se ganó. Uno lo tiene que vivir y uno lo tiene que creer. En la manera que lo está viviendo, creyendo en el momento de hoy. Porque es en dudar que la vida se complica. Y es en dudar que permitimos que Dios actúe en nuestras vidas. Si Jesús es muy paciente con nosotros, si somos pacientes con Él, porque es fácil caer en ese patrón de conducta de los seres humanos, de recaer una y otra vez en esa misma actividad. Hoy Jesús sigue presentándose entre nosotros, no para regañarnos, no como yo lo regaño a ustedes, ¿verdad? Pero más bien, para darles de conocer que la paz que Él vino para darnos es la paz que nos libera de lo que fue y jamás tiene que ser. Y para recordarnos que su amor no solo nos perdona, pero también nos da esa fortaleza por haber dudado. Hoy, si nos damos cuenta, la fortaleza vino porque los discípulos se mataron, se mataron y vieron unidos. Los discípulos se apoyaron unos y otros, unas y otras. Y por esa razón, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como comunidad, hay fortaleza en la vida. Hay fortaleza en el presente de Cristo que se presenta entre nosotros. Hoy yo les digo, encuentran su paz, aumentan su fe, aliménanse la fortaleza que es Cristo, Cristo resucitado en ti, y para que puedan encontrar la fortaleza en la vida. Amén. Que Dios nos lo bendiga. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, Señor, gracias. Gracias por esta bendición, Padre, de poder, Señor, contribuir con algo de lo que Tú nos has dado. Señor, yo te pido con todo mi corazón por aquella persona que no tiene, Señor, o que tiene sus pensamientos. Es poquito lo que tengo, no, no, no puedo. Señor, abre su corazón y que esté seguro de que Tú le vas a multiplicar su dinero. Te los pongo en tus manos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de ellos y provee siempre, Señor, de sus necesidades. Te pongo en tus manos esta bendición de poder dar, Señor, en el nombre de Tu Hijo, Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias, damos gracias por su amor. Demos gracias, San Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador, y tú, hermano, y tú, hermano, con él no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador, y tú, hermano, por qué no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador. Oremos por las ofrendas. Padre, gracias, Señor, gracias por esta bendición. Se la ponemos en sus manos, Señor, que sea, Señor, según su voluntad distribuida. Bendice a cada uno de mis hermanos que dieron, y aquellos que no pudieron, Señor, provee siempre algo para ellos, Señor, que tengan la seguridad de que tú estás en sus vidas. Bendícelas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios bondadoso, fuente de vida, con pan y frutos de la vida, celebramos en esta Eucaristía la presencia de tu Hijo en medio de nosotros. aquí alrededor de esta mesa y en la vida de cada día, que le podamos experimentar aquí con el gran don que tú nos brindas, y que permanezca con nosotros en nuestra inacabada búsqueda de ser tu pueblo libre de pecado y de vivir la vida nueva. Concédenos, entonces, que este sacrificio pascual nos llene siempre de alegría. prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo resucitado, salvador nuestro. Amén. Bendito seas, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Dios del universo, por este fruto de la vid y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, oh Dios, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Dios, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda esta santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos nuestros corazones. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, oh Dios, pero más que nunca en este tiempo en que celebramos que Cristo, nuestra Pascua, nos ha regresado la vida. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, nos has manifestado tu amor inefable y has mostrado que la cruz es el camino que lleva a la resurrección. Pues al quedar derrotados el pecado y la muerte, la aurora de una nueva esperanza ha despuntado para toda la humanidad. Por eso, llenos de la alegría pascual, liberados de la esclavitud y en la libertad de la nueva creación, nos unimos a los coros celestiales, a los ángeles y a los arcángeles y exaltantes de gozo, proclamamos tu gloria. Santo, 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 te adoramos, oh Señor, cielo y tierra están llenos de tu gloria, oh Dios. Santo, 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 te rogamos, oh Señor, llena nuestro ser del gozo y nuestra mente de tu paz. Oh, santa gloria, gloria a Dios. Santo eres tu Dios y bendito es tu Hijo Jesucristo. a que ungiste con tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad de los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Mediante su batismo, sufrimiento, muerte y resurrección, nos liberaste de la esclavitud y de la muerte e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espíritu prometiendo estar siempre con nosotros en el poder de tu palabra y del Espíritu Santo. derrame entonces tu Espíritu Santo sobre los que estamos aquí reunidos y sobre estos dones. Haz que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo para que seamos el cuerpo de Cristo en el mundo el día de hoy. el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes por toda la humanidad para el perdón de los pecados cuando se reúnan hagan esto en conmemoración mía. Y así recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción como un ofrecimiento sagrado en unión con el Espíritu de Cristo Jesús así pues Dios nuestro al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate también Dios nuestro de tu iglesia extendida por toda la tierra y llévala a su perfección por la caridad atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia recuerda también a nuestros queridos difuntos especialmente Sergio Rangel Castillo y Julián Escoto que este año 18 años de fallecimiento y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor por quien concedes al mundo todos los bienes y cuando termina nuestra peregrinación en este mundo haz que llegue a manifestarse plenamente en nosotros la presencia de tu reino del que por la difusión de tu Espíritu Santo participamos desde ahora con fe firme con esperanza inquebrantable con ferviente amor en comunión con nuestra Santa Madre María los apóstoles y todos los santos te invocamos invocamos Dios y te glorificamos por Cristo Salvador nuestro por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los bienes de vida los bendices se los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean por nosotros alimento de vida eterna cordero de Dios que quita el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aquí cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichos los invitados al banquete del Señor 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 yo soy y ingresos y la palabra que me pastore para salvar líbranos oh Señor Jesús de todos los males y concédenos la fe y la paz en nuestros días por medio de la presencia de tu Hijo Jesucristo que él esté con nosotros en nuestras penas y temores para que con él podamos superarlos que él este mundo también con nosotros en días de risa y de alegría para que haga más profunda nuestra felicidad y con este motivo hermanos y hermanas el perdón de Dios es universal y con Cristo y en Cristo y en la unidad del Espíritu Santo si aceptamos su perdón entonces perdonados seremos oremos Dios mío con todo mi corazón me arrepiento de todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer al fallar te he ofendido a ti que eres el supremo bien y digno de ser amado por sobre todas las cosas propongo firmemente con la ayuda de tu divina gracia no volver a fallar y alejarme de todo lo que incita al mal envía tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y encienda en ellos el fuego de tu amor y así poder gozarnos de tu consuelo y perdón por Jesucristo recibir el sacramento de la reconciliación de un sacerdote les recordamos que el sumo sacerdote nuestro Señor Jesús ya nos ha brindado nuestra reconciliación a través de su vida sufrimiento muerte y resurrección aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena los ministros eucarísticos tomarán la hostia y lo mojarán por intención en el fruto de la vid y harán una breve oración déjanos saber si deseas comunicar sin la oración o si no deseas comunicar pero deseas la oración la mesa está preparada y toda persona está invitada a comunicar a comunicar Amén. 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 Es mi pan, Señor, Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia. Tú eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Es mi pan, Señor, estoy perdido sin ti. Él te anhelo, 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 Señor, estoy perdido sin ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya saben, son invitados e invitadas. Es un poco diferente en español, pero no mucho. Gracias a nuestro pastor Alejandro y bueno, como cada semana estoy aquí para compartir con ustedes lo que tenemos programado y no dejar ni de recordarles que todos los jueves es el ensayo de nuestro excelente coro para el cual pido un gran aplauso, por favor. También recuerden que la oración cambia vidas y tenemos círculo de oración y meditación todos los miércoles a partir de las 6.45 de la tarde, seguido por un grupo de reflexión espiritual de 7.30 a 9.30 de la noche, con comida, amigos, bebidas y muchas discusiones espirituales. Ojalá y también nos puedan acompañar. También ya está en su boletín que el sábado 2 de junio vamos a tener Tacones Altos, presenta, ta, 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 ex trans, ex trans terrestres. Así es que las personas que gusten hacer un numerito, hacer un show o deshacer un número como quieran, no dejen de hablar conmigo. Yo voy a estar dirigiendo la variedad de esta noche. Si quieren participar, vayan preparando los tacones y las pelucas y hablen conmigo para poder organizar y que sea una noche de mucho éxito. Vamos a tener comida, va a haber bebidas, la comida se va a vender, va a ser el costo por llegar 10 dólares y las bebidas se va a vender también. Así es que ojalá y también nos puedan ayudar para poder seguir recaudando fondos para nuestra iglesia. Recuerden que el junio 2 y 3 tenemos, ajustamos 26 aniversario, 26 años del alcance a la comunidad hispana. Por ese motivo tenemos los tacones altos. Así es que ojalá y nos puedan acompañar. También el sábado 21 de abril, que es la próxima semana, a las 6.30 de la tarde, habrá una noche de película. Así es que si quieren participar, es un evento gratis y habrá bocadillos y bebidas. También me dio flojera bajar una televisión de 55 pulgadas que siempre tengo aquí, pero ahí utilicen su imaginación. Voy a estar vendiendo boletos a 10 dólares para la rifa de esa televisión de 55 pulgadas. La rifa se va a llevar a cabo, me parece que a principios del mes de mayo. Más información, se lo haremos saber. Sean generosos, son 10 dólares. Allá abajo tenemos limonada, cafecito, pero necesito de su ayuda. Estamos muy cortos de vasos, servilletas, platos y tenedores por los eventos que hemos tenido en días pasados. Si pueden traer un paquetito de vasos, una de servilletas, se les va a agradecer mucho. Gracias. ¿Acaso no tenemos todos, con frecuencia, experiencia en nuestra vida de cometer disparates y compensarnos? ¿De dar un traspié y ponernos firmes otra vez? ¿De caer y levantarnos de nuevo? Esto no es solo una imagen, una metáfora, sino que es básicamente la realidad misma como resurrección. Para un cristiano, esta vida es ya un repetido morir y resucitar en Cristo. La resurrección no es meramente algo que nos ocurrirá en el juicio o cuando entremos en la morada de Dios después de la muerte. La resurrección está aquí con nosotros, en forma bella y repetida. Por la gracia de la resurrección de nuestro Señor Jesús, seguimos, incluso ahora, muriendo y resucitando, dando testimonio de su presencia entre nosotros, viviendo siempre llenos de fe, esperanza, amor y perdón. Así que el amor del Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y para que podamos llevar este don al mundo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Última canción. Y para que podamos llevar este don al mundo, que la bendición de Dios Todopoderoso, que la bendición de Dios Todopoderoso, que la bendición de Dios Todopoderoso. Alabanza. ¡Alabanza! Alabanza! Alabanza! Y a Dios, por estas sendas que nos iluminan, esas sendas que nos llegan despertando, esas sendas que nos ayudan a reconocer que estamos vivos al lado de tuyos. Y que pase lo que pase, la vida tuya que se transmite a nosotros es una que da testimonio de tu poder a nosotros. Guíanos hacia nuestros lugares donde vamos para que la próxima semana pudiéramos llegar de nuevo y seguir dando testimonio de la grandeza tuya en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Amén.